NUVO ENTERTAINMENT ENTERTAINIMIENTO PARA NUV BASTANTE ENTRETENIDO Y GRACIOSO Y ESTAMOS HABLANDO DE BOKUTACHI WA BENKYOU GADE KINAI MEJOR CONOCIDO COMO WE NEVER LEARN Este anime que proviene de un manga nos presenta a Nariyuki un chico de preparatoria que para poder acceder a la universidad que el quiere, hace un trato con su director para que sea maestro tutor de tres chicas bueno inicialmente son dos, luego se junta una mas todo para poder obtener una recomendación hacia la escuela que el quiere, el problema de estas chicas es que su sueño es estudiar algo en lo que no son buenas por ejemplo tenemos a Fumino la cual es una genio, porque las dos son genios pero ella se especializa en literatura y artes, pero quiere estudiar algo que tiene que ver con matemáticas para lo cual es mala y Ogata es una chica genio en matemáticas pero que quiere estudiar algo relacionado con literatura y si se conforman con lo que tienen bueno ese es el punto, osea ellas tienen realmente tienen sus razones para estudiar lo contrario y todos los maestros tutores que han tenido antes se han negado entonces básicamente el anime te dice que sigas tus sueños, osea que te esfuerces realmente por lo que quieres hacer a pesar de lo que digan los demás y aquí es donde entra Nariyuki a ayudarlas y pues ya saben por donde va la cosa cada una se va enamorando de él van entrando mas personajes o mas chicas que también se enamoran de él y esto se hace todo un caos romántico y siguiendo con mas personajes también tenemos a Takemoto la cual se podría decir que es como que la amiga de la infancia de Nariyuki la cual es muy buena en deportes pero debido a su pobre desempeño académico principalmente en inglés Nariyuki también tiene que darle clases tenemos a Mafuyu la cual es la maestra de ellos que también se va metiendo en el asunto este de la enseñanza con las chicas y con Nariyuki, ya saben Harem y también tenemos a Sumi la cual vendría siendo la senpai de todos ellos pero que no ha logrado entrar a la universidad aquí es donde conoce a Nariyuki y ya saben por donde va la cosa y hay que decir que cada uno de los personajes realmente son muy carismáticos y tienen su forma distinta de ser tengo que decir que es uno de los animes Harem en los que yo he tenido conflicto en decidir con cual me gustaría que se quedara el protagonista y todos forman este entorno de comedia y pues también el romántico del anime y una comedia que tengo que decir que es bastante buena ya saben lo típico situaciones raras o malentendidos entre los personajes que dan a otro tipo de cosas también chistes espontáneos o un personaje que se burla de otro o sea tiene como que de todo pero es bastante ameno bastante ligero y por supuesto también tiene su toque de fanservice el diseño de personajes es muy bonito supera al del manga y en general tenemos una gran paleta de colores colores bastante brillantes tiene un buen juego con luces y sombras está muy bien hecho realmente no es de lo mejor que hay pero también supera la media por así decirlo y para apoyar también a la comedia hay algunos cambios no sé si decir que en la animación o sea de repente más bien al diseño de personajes que de repente los vemos como con un estilo chibi o de repente solo las cabezas ahí como que dibujadas de a rápido como digo todo para apoyar precisamente a la comedia con la música tengo un poco de conflicto porque es raro el opening y el ending para mí como que están al revés el opening empieza muy calmado y en general la canción es más calmada pero no te atrapa enseguida y el ending empieza más fuerte y se mantiene así entonces para mí el ending debería haber sido el opening y el opening el ending normalmente es una así la canción de inicio tiene que tener más fuerza que la de final en el personal del opening no me gusta mucho repito por lo mismo de que va iniciando el anime y no te atrapa también por lo calmado que empieza y el ending se me hace más dinámico acá un pop bastante movido bastante pegajoso en el que participan las sellos de los personajes y ya para terminar y evitar hacer ese spoiler vamos con mi opinión personal y calificación de entrada al anime le voy a dar un 8-5 me gustó muchísimo me pareció bastante bueno repito equilibra muy bien situaciones románticas con la comedia si tiene todos los clichés de un harem pero realmente llega a entretener y me gusta mucho la animación tengo que decir que el manga es igual de entretenido y por suerte se acaba de anunciar la segunda temporada para la temporada de verano 2019 o sea hay que esperar una temporada más cuatro meses para poder ver la continuación de este anime creo que aparte de estos 13 capítulos que fueron va a haber un Nova pero no tengo entendido cuándo va a salir es realmente recomendable repito se puede decir que es sencillo o sea tiene todos los clichés pero muy bien manejados tal vez se puede decir que es como que un anime para los que van empezando en el tema ¿no? o vaya, en el anime y esto ha sido todo por el video de hoy espero que os haya gustado si fue así no olviden darle manita arriba comentar, compartir y suscribirse para nuevo contenido darle a la campanita para que les avise con su nuevo video y seguir en nuestras redes sociales Facebook e Instagram y una que otra red personal que vamos a dejar por aquí y ya sin nada más de comentar aquí me despido soy Lalo Fonseca yo soy el señor Chucha y como prefieran y nos vemos en el próximo video hasta luego y 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